Como les decía yo inicialmente, el comportamiento de estos azúcares intrínsecos combinados y con otros nutrientes dentro de la matriz, lejos de engordarnos, nos ayudan a prevenir la obesidad y están completamente indicados en pacientes diabéticos y en pacientes que quieren nutrirse bien y no engordarse porque el azúcar intrínseca se comporta de una manera muy diferente, como les dije anteriormente, al azúcar libre y porque además presenta varias características. Imagínense lo que es prepararse un zumo de naranja. Se lo prepara con dos o tres naranjas y eso tiene muchas calorías, digamos unas 150 calorías, que nos ingerimos en ocho segundos si tenemos mucha sed. ¿Cierto? Sí, vamos a ingerir algunas vitaminas y algunos nutrientes, pero básicamente estamos ingiriendo azúcares libres. En cambio, si agarramos una manzana y nos la comemos, nos vamos a demorar bastante tiempo porque vamos a tener que masticar, vamos a tener que degustar mucho más este alimento y nos vamos a demorar entre tres y cuatro hasta cinco minutos comiéndonos la pieza de manzana. O sea, esta manera de ingerir la fruta hace que de alguna manera sea más lento el proceso del ingreso de sangre al torrente sanguíneo y esto se agradece y es muy benéfico. Por otro lado, produce saciedad. Yo les doy un ejemplo. En una fiesta, ustedes tienen dos croissants y tienen una Coca-Cola o una bebida de estas gaseosas. Se toman la gaseosa en dos segundos y se comen dos croissants rápidamente, pero esos croissants tienen muchísima energía adentro, tienen una gran densidad calórica, lo que no ocurre con la fruta. La fruta no tiene una gran densidad calórica. Puede ayudar incluso a la del casamiento. Está absolutamente indicado en los pacientes con diabetes y con trastornos metabólicos. Es muy importante que es porque se puede comer a cualquier hora del día, o sea, pero no de manera loca. No es que hay que siempre fijarse en el tamaño de las porciones, ¿no es cierto? Que sea una porción adecuada o una pieza de fruta, puede comerse en cualquier momento del día. Ya puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Y lo importante es que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos cinco piezas de fruta en el día. O estamos hablando de frutas y verduras. Entre frutas y verduras, por lo menos frutas, cinco piezas de fruta y algunos recomiendan más. Se recomiendan entre 400 gramos, entre frutas y verduras, hasta 800 en otros países como Australia, ¿no es cierto? Entonces, esto se ha visto que no hace daño, que al contrario. Hay que incrementar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en su estado natural. No procesadas, no frutas en almíbar, no tantas frutas desecadas, sino frutas frescas. Porque esto es una cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Otra cosa es que al tener un efecto saciante prolongado hace que no nos den ganas de estar comiendo indiscriminadamente y cada rato, como sí producen el hecho de consumir azúcares libres. Y tiene muchos micronutrientes esa fruta que nos van a dar otros beneficios, ¿no es cierto? Otra cosa es que pueden modular y ayudar al funcionamiento adecuado de nuestro intestino. Y sobre todo de la flora intestinal que es tan importante y en este momento está generando tanta investigación. Los probióticos y los prebióticos. Es muy importante el consumo de frutas y verduras para esto. Y finalmente puede servir para proteger de la obesidad. ¿Y por qué protege de la obesidad? Como bien lo dicen Juanjo Cáceres y Julio Basulto en su libro Más Vegetales, Menos Animales, la protección se puede dar básicamente porque la gente deja de comer mal. O sea, deja de escoger otros alimentos que no son saludables y se inclina por estos alimentos que al consumirse obviamente evitan que la persona se acerque a estos alimentos ultraprocesados. Entonces la gente empieza a escoger mejor su alimentación y al escoger frutas y verduras deja de escoger alimentos ultraprocesados y eso interviene mucho para mejorar el estado y el equilibrio del peso corporal. Este dato es muy importante. Gracias. 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 Gracias.